La unción de Dios es algo Que viene para capacitar Él hace el débil que era un fuerte Y desafía la propia muerte Cuando en la batalla está Cualquier cosa se convierte en arma En las manos de quien tiene unción Una quejada mata a mil Una capa abre el río Así fue en el río Jordán Una piedra se convierte en bala Con trompeta la tierra tiembla Y las murallas caen al suelo En la unción divina Que usted pasa por encima Al enemigo y va Y a donde usted llega Diferencia hay Usted canta, usted habla Dios hace milagro En la unción divina Que Dios determina que se levanta Mimo, fe, este aprecio Comienza a cantar Dios mantiene que fuerte Ataca de Nazca En la unción, en la unción Que se contra el poder En la unción, en la unción Que se aprende a vencer El ungido vence Nunca eres vencido El nombre de Jesús Usted está ungido En la unción, en la unción Que se contra el poder En la unción, en la unción Que se aprende a vencer El ungido vence Nunca eres vencido El nombre de Jesús Usted está ungido Cualquier cosa se convierte en arma En la unción, en la unción En la unción, en la unción En la unción, en la unción Una quejada mata mil Una capa abre el río Así fue en el río Jordán Una piedra se convierte en bala Con trompeta la tierra tiembla Y las murallas caen al suelo En la unción divina Que usted pasa por encima El enemigo va Y a donde usted llega Diferencia hay Usted canta Usted habla Dios hace milagro En la unción divina Que Dios determina Que se levanta Mimo, fe, este aprecio Comienza a cantar Dios manda una calzada Tata cadenas En la unción, en la unción Que se contra el poder En la unción, en la unción Que se aprende a vencer El ungido vence Nunca haré vencido El nombre de Jesús Usted está ungido En la unción, en la unción Que se contra el poder En la unción, en la unción Que se aprende a vencer El ungido vence Nunca haré vencido El nombre de Jesús Usted está ungido En la unción, en la unción Que se contra el poder En la unción, en la unción que se aprende a vencer Él es ungido, vence, nunca haré vencido El nombre de Jesús, usted está ungido En la unción, en la unción que se contra el poder En la unción, en la unción que se aprende a vencer Él es ungido, vence, nunca haré vencido El nombre de Jesús, usted está ungido Usted está ungido ¡Gracias!